¡Suscríbete! Se cubrió con la remera, se dirigió hacia la puerta, aguardó unos segundos a su compañero y fue a buscarlo, pero regresó y le exigió la plata a los clientes, incluso a un nene de pocos años, tras lo cual se retiró. Mientras esto era captado por una de las cámaras, en otra se distingue al otro delincuente que persiguió a una trabajadora y la golpeó con la culata del revólver. La policía investiga el caso. Gracias por ver el video.